¿Qué onda? ¿Qué onda amigos? Aquí andamos su compa Antonio Sazueta, Otuki Show, desde el Malecón. En esta ocasión, reportándoles aquí, cómo luce, cómo se ve el Hotel Agua Marina, que me lo han estado pidiendo por ahí. Mi compa Rafa Medina, que me estuvo mandando mensajitos. Aquí está el hotel, amigos, para que lo chequen. Este es el Hotel Agua Marina. Mira, puede observar cómo luce. Se encuentra ubicado en el área de la Avenida del Mar, como puede observar por aquí. Y por este lado, amigos, esta es la vista que va a tener desde el Malecón. Podemos observar, amigos, que cuenta con su alberca. Por ahí, así luce el Hotel Agua Marina, amigos. La alberquita y todo el show sobre la Avenida del Mar. Ya saben, a esta altura de la Avenida del Mar, hay restaurantes por el área de la playa. Así que si se les antoja aventarse un coquito, una cervecita o unos marisquitos, el acceso lo tienen directamente, amigos. Nada más se cruzan la calle y queda listo. Podemos ver que siguen los trabajos con la carretera. Pueden ver, amigos, que tiene su chiste. Parece que no, amigos, pero tiene sus detallitos. Así se encuentra por el lado de la calle. Se pueden estacionar de este lado de la calle, amigos, de este lado. A un lado se encuentra el Ban Ejército. Ya saben, está ubicado el Hotel Agua Marina sobre la Avenida del Mar. Casi, casi, enfrente del Monumento a la Pulmonía. Y aquí andamos en un videito más desde el Agua Marina, mi compa Alexander y mi compa Gavilla. Cómo no. Aquí andamos reportándoles dónde se encuentra ubicado el Hotel Agua Marina y cómo luce, amigos. Ya lo han estado viendo por ahí en el video. Pero para que se den una mejor ubicación. Vean y vean bien cómo se encuentra el Hotel Agua Marina, amigos. Por ahí podemos observar que siguen trabajando en la Avenida del Mar. Y bien, amigos, ya se la saben. Supongo Antonio Seazueta, Tukichou en Instagram. Antonio Seazueta, MZT en Facebook. Antonio Seazueta, aquí estamos desde el Hotel Agua Marina. Siguen trabajando en la Avenida del Mar, amigos. Pero, ya saben, aquí está su compa Alexander Seazueta, Tukichou. Reportándoles los movimientos aquí de este mar. Están, Sinaloa, el Hotel Agua Marina. Ya saben, si vienen y se hospedan en este hotel, esto es lo que van a ver, observar. Y así es cómo se encuentra el hotel, amigos. Gracias.